Bueno, yo quiero hacer un resumen de la última clase que hizo César. Y me pareció muy bueno porque casi, bueno, todo el capítulo más o menos se mantiene en la misma dirección. Creo que alguien, no sé si saben el nombre del título del capítulo. El gozo de la colaboración. Y bueno, habla del servicio, ¿no? De hecho, está la línea, ¿no? Más o menos de cómo es nuestro proceso, nuestra santificación. Y cómo realmente esta línea también nos habla de cómo nosotros llegamos a tener un corazón nuevo. Yo quisiera saber si lo pueden enumerar. Acá falta uno que lo, no, no le puse, pero lo voy a poner, ¿no? Pero quería que todos lo podamos quizás poner en orden, cómo es este proceso. La comisión, no, vendría a ser el uno, ¿no? El arrepentimiento, el dos, creo que es obvio. La confesión, tres. ¿Y cuál sería el cuarto? ¿El bautismo? El bautismo. No. El bautismo sí está acá. Vamos a ponerlo mejor de una vez. Bueno, me comí una S, no importa. La consagración, la vía también, ¿no? Exacto. Normalmente cuando el ser humano está, antes de pasar por estas etapas, normalmente está en oscuridad, está en pecado. Y cuando pasa este proceso de la convicción, el arrepentimiento y la confesión, a todo esto le ponemos el nombre de la, justamente lo que dijo Carolina, ¿no? Conversión. Justificación. Muy bien, también. Porque justamente en el bautismo encontramos el perdón. Y justo lo que dijo Carolina, la justificación. ¿No? Entonces la conversión viene a ser el cuarto paso de la salvación, que son los siete pasos. Este viene a ser el cinco. La santificación, el seis. Y la glorificación, el siete. De hecho, quería yo también lo aclaro, ¿no? Porque es importante esto para poder también comprender cómo Dios nos fue guiando a través de un mensaje de sellado, ¿no? Porque cuando viene el mensaje de sellado, vemos este proceso, ¿no? Que nos hace ver nuestro pecado. Y ahí viene el arrepentimiento, la confesión y el bautismo. Y en la línea nuestra, el bautismo viene el nueve, ¿no? El nueve del once, ¿no? Y vemos que estamos acá, ¿no? Ya creo que estamos acá. Y eso justamente es lo que ahora más o menos habla el capítulo, ¿no? Vemos ahí también dos testigos. El modelo de la agricultura. Que nos hace ver este proceso. Y también la línea de reforma, ¿no? Entonces tenemos esos dos testigos que también nos dan testimonio de esto, ¿no? Que sucede y que son parte de nuestro proceso de salvación. Entonces vemos que hay una relevancia, ¿no? Cuando tú llegas al bautismo, obtienes el perdón y obtienes la justificación. Y también obtienes un corazón nuevo. Si vamos a mover la agricultura, ¿no? Vemos que nace o nacemos de nuevo, ¿no? Y esto nos da un corazón nuevo. Y cuando tú tienes un corazón nuevo, imitas también a aquel que te dio ese corazón. Y sabemos que Cristo es la fuente del agua viva, de la cual brota todo nuestros pensamientos, ¿no? Ese es Mateo 15, 19. Y ahí está hablando también de, como una paráfrasis, ¿no? Algo así, o sea, tenemos que entender que hay un lenguaje que dice que Jesús es la fuente de agua viva y todo lo que brota es nuevo y puro. Los pensamientos, que es muy importante, producen emociones. Todos sabemos, creo, eso. Las emociones llevan a la acción. De hecho, por lo tanto, toda obra es llena, ¿no? De nosotros para derramar bendición. Entonces, atraemos el reino de Dios, ¿no? O atraemos a las personas hacia el reino de Dios, que es como causa y efecto. Y eso solamente lo puede lograr un corazón convertido, ¿no? Eso es lo que yo entendí también en el tema. Entonces, tenemos que ver que también cuando hay un corazón convertido, tenemos un corazón ya no egoísta, sino un corazón abnegado. Cristo vivió de esa manera. Entonces, podemos ver que aquel que no tiene a Cristo siempre actuará de manera egoísta. Creo que la vez pasada me dijeron que esa es negación. Y la negación, como dice, como que no ve su beneficio, sino el beneficio de los demás, deja de lado quizás necesidades nuestras y satisface las de otros. Eso es lo que hizo Cristo y eso es lo que nos enseña Cristo, ¿no? Y siendo discípulos de Cristo, nosotros vamos a imitar a Cristo. Pero llevarlo a la vía práctica, eso es lo que yo quería entender, ¿no? Quizás yo cuando era adventista, bueno, cuando estuve en la iglesia, no entendía realmente cómo yo podía llegar a ser como Cristo. Porque Cristo pasó tantas cosas y de alguna manera emular su vida parecía muy difícil, muy inalcanzable. Cuando llegué al movimiento justamente entendí que sí, podíamos adquirir la mente de Cristo. Pero también obviamente tenemos que saber cómo es el reino y cómo es la naturaleza de su reino y cómo es la naturaleza de él para poder entender o poder interpretar cómo es esto. Cristo puso su voluntad siempre sometida a Dios siendo obediente, dice, ¿no? La palabra de Dios dice que él era obediente y en eso se basa hoy nuestro deber. Creo que eso quizás puede resumir un poco lo que nosotros tenemos que hacer a partir de acá. No sé si alguien quiere acotar algo. Bueno, dice, vemos que también los discípulos tuvieron ese proceso, pero ellos no entendieron cuál era realmente el ministerio de Cristo. Y Cristo dice que no contendió con ellos. Cristo no les hizo ver eso. Más bien, a través de su ejemplo les dio una instrucción de amor y de negación. Ellos, después de la cruz, después de ese gran evento, de ese acto, quizás, sublime o principal o el más grande que quizás hubieran visto ellos por amor, ellos recién ahí empezaron a amarlo. Esa actuación como que preparó su corazón, ¿no? Y a partir de ahí ellos tuvieron empatía y vieron que la obra de Cristo fue perfecta, ¿no? En favor de los hombres. Y nació en ellos ese amor incluso también, ¿no? Y ellos van al Pentecostés y ahí, ¿no? Despierta ese amor por las almas y trabajan, ¿no? Todos juntos. Ya no por haber, ¿no? Ya entendiendo, como dice, todo lo que Cristo les había enseñado esos tres años y medio. Y ya ya sabían, ¿no? Qué es lo que tenían que realizar. Creo que ahí vemos, ¿no? El principio del reino de Dios que no es vivir para sí mismo. Justamente lo que habíamos hablado. El reino de Dios no vive para sí mismo. Es eso. Como una ley. Un principio, perdón. Entonces, si no sirve para servir. Cristo viene a mostrar la naturaleza del reino y para eso tienes que comprender la naturaleza del rey. Entonces, es inintilidad a veces conocer la ley si no sabes cómo cumplirla. Por ejemplo, tú puedes estar casado y bajarle la autoestima a tu esposa. Porque normalmente estamos o venimos de una sociedad machista, sexista, misógena y muchos otros sinónimos quizás o adjetivos y vemos que aún queriendo hacer lo bueno para Dios no lo hacemos. Entonces, por eso justo tenemos que conocer la naturaleza del reino. ¿Y cómo lo descubrimos realmente? ¿Cómo nosotros podemos crecer acá? Eso es lo que quizás quería yo hoy día también tocar. ¿Cómo podíamos crecer? Dios nos dio cinco modelos de relaciones. Ahora sí, necesito su ayuda. Cinco modelos. Yo creo que lo podemos nuevamente repasar porque es muy importante. ¿Interpersonales? Claro. ¿Padres e hijos? Exacto. Padres hijos esposos Exacto. Matrimonio. ¿Qué más? Amigos. Amigos. Exacto. Amistades. ¿Hermano? No sé. ¿Hermano? Sí, puede ser como amigos, ¿no? También, ¿no? Sí, puede ser. Claro. Con Dios y siervo, no sé. ¿Siervo? Con Dios, la relación con Dios. Ya. Por ahí sí. Jefe, empleados o esclavos. Exacto, ¿no? Lo que hoy sería pues un empleador. Jefes y empleados. Jefe y empleados. Y el último pues Gobernantes y gobernados. Bueno, eso también como que puede ser un sinónimo de de trabajo, ¿no? Pero porque hay reglas y todo. Hay leyes que tienes que tú cumplir. Pero es para es el maestro con el alumno. Ah, está bien. Sí. Sí. Y bueno, estos cinco modelos nos sirven a nosotros para poder entender cómo debería ser nuestra relación con Dios. De hecho, estando en este proceso, justamente el libro habla, pues, ¿no? Los pasos hacia Cristo y nosotros creo que ya hemos pasado esto. De hecho, este libro es un libro, como dice, para gente de afuera, pero obviamente cuando tú ya conoces a Cristo te vuelves parte del pueblo de Dios y tienes todo este deber ahora que nosotros tenemos ya esta luz, ¿no? De poder entender cómo tratar con Dios y cómo podemos amar a Dios. Porque no es amando, como dicen, las primeros cuatro, sino los últimos seis. Y en eso se basa la salvación de esta dispensación en entender cómo amar al prójimo. y vamos a leer ahora la cita ahora sí. La primera. Sí. El trabajo desinteresado por otros da al carácter profundidad, firmeza y una amabilidad como la de Cristo. Trae paz y felicidad al que posee tal carácter. Las aspiraciones se elevan. No hay lugar para la pereza ni el egoísmo. Los que de esta manera ejerciten las gracias cristianas crecerán y serán fuertes para trabajar por Dios. Tendrán claras percepciones espirituales, una fe firme y creciente y aumentará su poder en la oración. El espíritu de Dios que mueve el espíritu de ellos consagra, pone en juego las sagradas armonías del alma en respeto al toque divino. Los que así se consagran a un esfuerzo desinteresado por el bien ajeno están obrando ciertamente su propia salvación. Amén. Yo acá puse que bueno, la cita dice ¿no? Se interpreta no hay lugar para la pereza ni el egoísmo. Entonces, ¿cuál sería el contraste de esto para un corazón convertido? Alguien que esté activo en la obra y sabemos que el egoísmo viene a ser el contraste de la negación lo que estuvimos estudiando la semana pasada y vemos que nuevamente acá también como que se repite un poco podía ser también una analogía ¿no? El ejercicio ¿no? De las gracias cristianas crecerán y serán fuertes para trabajar por Dios ¿no? Vemos que el ejercicio sabemos que un atleta como dice Pablo ¿no? Se prepara ¿no? Para la para la competición ¿no? Y se abstiene de varias cosas ¿no? Y con eso obviamente el pie está listo para eso para alcanzar la meta y llevarse la corona que ese tipo bueno, era corona creo de hojas como en Roma entonces en este tiempo no sería una copa seguro una medalla y vemos que nosotros debemos ejercitar estas percepciones espirituales estas gracias cristianas y eso me hizo recordar algo me hizo recordar a Según de Pedro Según de Pedro capítulo 1 no sé si alguien tiene Biblia ahí cerca Según de Pedro capítulo 1 versículo 3 hasta el 12 Leo sí como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadid a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia a la paciencia piedad a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor porque si estas cosas están en vosotros y abundan no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro señor jesucristo pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados por lo cual hermanos tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección porque haciendo estas cosas no caeréis jamás porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro señor y salvador jesucristo por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente ok de qué está hablando Pedro incluso creo que hay un título empezando la lectura si el título es partícipes de la naturaleza divina exacto ya estamos en el proceso de santificación Elena White dice que es un proceso de toda la vida nosotros ya hemos conocido la verdad presente que la cual habla Pedro y es la igualdad cosa que antes pensábamos que era la ley dominicana pero en todo este proceso a mí me me llama la atención que todas estas cualidades que nosotros tenemos que adquirir y creo que empieza en el versículo 5 la fe exacto primero es la fe ¿no? después a la fe le vamos a agregar la virtud la virtud siguiente el conocimiento conocimiento exacto dominio propio y le vamos a agregar después el dominio propio exacto paciencia paciencia ¿qué más? piedad 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 sí afecto afecto fraternal sí y amor y amor y acá es algo algo un poco no sé medio extraño para mí ¿por qué el amor es el final? porque es lo que engloba todo el amor es es la completitud de todo ya o sea o sea que tenemos que pasar todos estos pasos para adquirir el amor de hecho muchas veces hemos pensado que primero debemos amar ¿no? y después ya vienen los actos la obra pero acá Pedro nos está diciendo que es al revés el amor es el final porque de hecho uno no ama naturalmente creo que incluso el anciano perminer habló de una cita de Lewis que es un pastor evangélico y él decía que si vas a hacer el bien pues no esperes hacerlo con un corazón amando sino hacerlo así ¿no? es como construir un hábito ¿no? y tenemos nosotros construir todos estos hábitos que nos van a llevar obviamente a tener esta cualidad este don que es el amor ¿no? y como usted dijo el amor engloba todo pero normalmente el amor no no comenzamos con el amor de hecho creo que hay muchos que en ese aspecto a veces caen ¿no? porque piensan que primero tienes que amar a Dios para amar al prójimo y normalmente terminamos viendo que no podemos amar al prójimo de esa manera y eso nos ha pasado a todos como adventistas por lo mismo creo que cada uno que tendrá algún testimonio de algo así parecido relacionado con eso ¿no? en su vida en su vida personal o en la vida en la iglesia también y nosotros debemos practicar ¿no? todas estas cosas para adquirir el amor es lo que está diciendo Pedro y al final eso nos va a llevar a amar ¿no? es formar hábitos dice hay una frase que dice tú eres lo que haces continuamente ¿no? entonces si tú tienes no sé buena actitud si si sonríes si saludas si te preocupas si te preocupas por tu familia justamente los cinco modelos por tu padre si te preocupas también por el jefe porque ayudarlo a hacer bien quizás o hacer bien tu trabajo porque sabes que él también tiene una presión arriba si eres obediente al maestro y si tratas bien a tu esposa en un nivel de igualdad como debe ser y quieres un buen amigo de hecho tú estás cumpliendo eso y estás haciéndolo para poder alcanzar justamente ese amor hacia Dios y poder amarlo de verdad ahora estamos también creo que ahí también habla de alguna manera del carácter el carácter que nosotros vamos a adquirir es un carácter exacto de Cristo porque en el versículo 3 habla del conocimiento de aquel que nos llamó y no lo no lo no lo puse me olvidé poner esa esa palabra conocimiento habla de un conocimiento exacto de Cristo y para alcanzar el conocimiento exacto entonces si nosotros no entendemos a Cristo o no lo conocemos pues no entendemos las promesas de Cristo y si yo no comprendo esa naturaleza pues no puedo ser parte de la naturaleza de Cristo es como como puedes comprender a esa persona si no lo conoces y no importa o sea que sepas que no es normal por ejemplo una persona que te llama la atención en ese caso un hecho que alguien te reprimina o te reprima perdón o te llama la atención esa persona si tú no la conoces tú la vas a tomar mal a mal pero esa persona realmente te está llamando la atención porque te ama y tú debes conocer eso por eso también cuando tú conoces a Cristo sabes de dónde te quiere sacar o de qué error te quiere sacar y podemos también poner un ejemplo de la madre la madre trabaja horas y horas por el bien de sus hijos a ella no le importa a veces trabajar más hay gente que trabaja en feriados navidad mi hermana por ejemplo entonces trabajan duro porque quieren darle lo mejor a sus hijos esa es otra forma de conocer el amor de Dios creo que hay que tener una percepción de verdad cómo es cómo es Jesús y poderlo hacer la práctica de ahí viene la vida eterna que dice Pedro y es la entrada al reino eterno dice y eso es la verdad presente tenemos que crecer de ahora en adelante y justamente estamos en ese proceso y yo también perdón este sabes que a medida que tú hablabas si este yo me quedé pensando aquí en el versículo 8 porque tú hablabas del conocimiento y fíjate que hace toda 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 esta escalera termina en el amor pero el amor no termina o sea no es lo máximo sino que eso nos lleva al conocimiento de nuestro señor jesucristo o sea recién cuando llegamos al amor estamos entrando al conocimiento de nuestro señor jesucristo porque si estas cosas todas estas cosas que leímos están en vosotros y abundan no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro señor jesucristo o sea estas cosas son las que nos van a llevar a conocer a jesús después de completar el amor amén sí es algo perdón que te interrumpí no no está bien solamente que voy a voy a poner en silencio mi celular entonces alguien me puede ayudar con mi queda 6 8 es un versículo que justamente nos habla o demanda de nosotros Dios y yo quiero enlazarlo también con con lo que hemos estado leyendo de esta de este proceso de santificación puedo leer sí él te ha declarado oh hombre lo que es bueno y qué es lo que demanda el señor de ti sino sólo practicar la justicia amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios amén cuando hablamos de misericordia creo que nosotros entendemos que es ayudar sentir quizás compasión empatía pero cuando hablamos de justicia que se le viene o que se nos viene a la mente que exige o qué tipo de justicia es la que está buscando Dios en este caso la justicia con el prójimo exacto es verdad cómo podemos explicar de hecho eso es algo que quizás no lo hemos practicado bien cuando hemos estado quizás en la oscuridad no hemos sido justos pero parte de la justicia o el concepto de justicia es dar a todos por igual no es ser equitativo y también en ese caso podríamos hablar también de la libertad no la libertad de su propia conciencia de cada ser humano no solamente impartirla en una junta de iglesia como teníamos siempre sino con todos con el prójimo o no solamente con nuestros hijos entonces debemos respetar los derechos los derechos con lo que nace cada hombre individualmente y esa frase que sabemos que es inalienablemente esa es la justicia practicar la justicia y justamente esa palabra en hebreo es Mishpa y busqué su significado en el Estrón no sé si es no sé si escribí bien en el bueno si me equivoqué ahí les paso al que quiera no pero Mishpa significa veredicto pronunciado judicialmente específicamente sentencia o decreto formal humano o de la ley divina del participante o colectivo acto lugar la demanda el crimen la pena extracto justicia derecho o privilegio del participante y también acostumbrar causa condenar costumbre decisión decreto delito derecho de determinación digno equidad estatuto forma hacer incurrir justicia juicio justo juzgar ley litigio mandato manera modelo necesario orden ordenación ordenamiento perfecto razón y todo tiene que ver con la ley si nos damos cuenta y justamente esa ley o esa justicia tiene que ver con los derechos del hombre y nosotros estamos ahora quizás en un momento en que estamos conociendo todos estos problemas que hemos tenido con el prójimo del pasado al tratar de imponer nuestra conciencia a ellos nuestra conciencia religiosa y no darle lugar a la libertad de conciencia que ellos deberían tener de nacimiento obviamente tenemos que conocer justamente esto para poder impartir justicia como debe ser y hace poco creo que estaban hablando del tema del aborto yo realmente no es que esté preparado para dar todo simplemente sé que hemos tenido mucha información sobre este tema creo que sabemos en parte cuál es nuestra postura pero hay algunos que todavía no están están adentro del tema o sea como que lo ven un poco superficialmente y todavía como que les cuesta entender la libertad y yo sé que es un poco complicado de hecho yo estaba viendo noticias sobre los beneficios a nivel social a nivel individual a nivel de salud y yo creo que si nosotros no estamos estudiando esto de hecho nosotros vamos a caer en un error vamos a nuevamente a verlo de una manera monolítica como dice una visión monolítica religiosa incluso los que estuvieron siempre en contra de esto fue la iglesia católica siempre cuando se habla de este tema siempre se menciona la iglesia católica porque fue la institución que estuvo siempre en contra pero de hecho creo que si vamos a tener artículos se van a estudiar creo en este mes me gustaría que se hable de eso porque creo que es algo importante para todos yo creo que ahorita no es el momento pero si deberíamos entender más con más argumentos con más información este tema para no estar quizás aún en el centro porque de hecho yo sé más o menos muchos ya lo han mencionado porque nosotros tenemos una decisión a favor de esto bueno yo lo que quería entender es eso la justicia que pide Dios y como dice es una justicia para el prójimo esa es la justicia que nosotros vamos a buscar ser justos con ellos la pregunta es ¿todos nos verán haciendo justicia? difícil ¿no? o sea nos van a odiar incluso y en eso se basa la negación ¿no? Cristo vino a ponerse en favor de los hombres dice estaba haciendo ruido sí de hecho en Hebreos 5 habla de Jesús como sumo sacerdote que se vino a poner en favor de la humanidad y se prestó como sacrificio ¿no? y ese sacerdote o ese sumo sacerdote lo somos nosotros ahora o sea en estos tiempos en las líneas en las líneas que estamos viviendo tenemos un servicio que prestar a la humanidad también y es eso para el que el sacerdote se ponga ¿no? quizás tenga esa institución hacia el prójimo hacia los extraviados hacia las personas quizás que sufren persecución que son las minorías de hecho muchos muchos levitas o muchos netineos no van a no van a juzgar no van a juzgar de hecho ¿no? pero nosotros debemos alcanzar esa justicia y debemos tratar a todos por igual y tenemos que ser pacientes ¿no? pacientes como Cristo quizás en un tiempo yo también pensé en las protestas ¿no? o sea ir a las protestas y no sé bueno al ser mi voz contra las injusticias pero si nosotros vemos la vida de Jesús Jesús siempre se se salía ¿no? cuando había un revuelo Jesús como que se iba se apartaba de ese contingente de gente que estaba buscando obviamente hacer daño o quizás una protesta entonces nosotros debemos entender bien cuál es nuestra función en este tiempo también y nuestra misión no es eso ¿no? no es hacer una protesta no es marchar nuestra misión realmente como dice es ayudar es nuestro testimonio mismo va a ser una protesta eso va a ser nuestra protesta como sacerdotes y debemos nosotros ver actuar bien ¿no? o sea tenemos muchos medios para nosotros dar testimonio ¿no? pero a veces también quizás podemos hacerlo de una manera equivocada puede ser por las redes sociales puede ser también por las protestas como dice ¿no? o sea alguien que quiera unirse a eso debemos nosotros saber qué decir y qué hacer y en este caso nosotros estamos en esa preparación ¿no? vamos a leer ahora esto ¿ese lo puede leer alguien? el único modo ¿lo lea? sí sí por favor el único modo de crecer en la gracia consiste en hacer desinteresadamente la obra que Cristo nos ordenó a hacer dedicarnos en la medida de nuestra capacidad a auxiliar y beneficiar a los que necesitan la ayuda que podemos darles la fuerza se desarrolla con el ejercicio la actividad es la condición misma de la vida los que se esfuerzan por mantener su vida cristiana aceptando pasivamente las bendiciones comunicadas por los medios de gracia sin hacer nada por Cristo procuran simplemente vivir comiendo sin trabajar pero el resultado de esto tanto en el mundo espiritual como en el temporal es siempre degeneración y decadencia el hombre que rehusara ejercitar sus miembros no tardaría en perder la facultad de usarlos asimismo el cristiano que no ejercite las facultades que Dios les dio no solo dejará de crecer en Cristo sino que perderá la fuerza que tenía bueno hay una repetición y una ampliación que puede sacar el mundo de acá hay un dicho si no creces decreces así es más que todo más se recordó también un poco a la parábola de los talentos que Dios da de acuerdo a cada persona y si uno no ejecuta o pone en práctica los talentos o las capacidades que Dios te ha dado uno empieza a perderlo y acá habla de la responsabilidad también pues no de la responsabilidad y aparte es un beneficio que nos va a ayudar a nosotros a desarrollar la vida cristiana haciendo la obra obviamente desinteresadamente abnegadamente sin egoísmo y eso nos va a ayudar a crecer en las facultades tanto físicas mentales no espirituales eso bueno de hecho también acá vemos como que el que no está con Cristo como tú dijiste no crece decrece vemos como que también hay el modelo de la agricultura de hecho nosotros somos como esa planta y hemos visto ya el modelo de la agricultura nos habla de una semilla que germina y crece y nace y eso es el bautismo y eso es la nueva vida la conversión entonces si Cristo es la fuente de agua viva para nosotros pues nosotros vamos a morir en nuestra vida espiritual y nuevamente habla del ejercicio el ejercicio desarrolla la fuerza dice tenemos que ser disciplinados de hecho lo que hemos estado leyendo según de Pedro debemos tener eso siempre como un hábito y todo eso el dominio propio la fe todo eso debemos practicar practicar y practicar entonces tenemos que hacer la vida de Cristo que fue negada tenemos que tomar ese ejemplo ¿no? porque él realmente vino a morir él sabía realmente que mucha gente iba a estar en contra de él vemos que los fariseos los escribas ¿no? todos ellos incluso sus discípulos no lo entendían o sea tenía tantas cosas por la cual quizás haber no venido pero él como dice ¿no? él sintió amor por todos ellos eso es algo que nosotros también vamos a tener que hacer ¿no? cuando a nosotros nos juzgen por quizás por querer apoyar a las minorías pues vamos a tener que mostrar ese carácter ¿no? el carácter de Cristo vamos a leer este último por la hora este si lo pueden leer esta cita de Iglesia de Cristo Leo sí por favor la Iglesia de Cristo es la intermediaria elegida por Dios para salvar a los hombres su misión es llevar el Evangelio al mundo esta obligación recae sobre todos los cristianos cada uno de nosotros hasta donde lo permitan sus talentos y oportunidades tiene que cumplir el mandato del Salvador el amor de Cristo que nos ha sido revelado nos hace deudores de cuantos no lo conocen Dios nos dio luz no solo para nosotros sino para que la derramemos sobre ellos y nosotros sabemos ahora por las líneas ¿no? que la Iglesia de Cristo ya no es la que conocíamos de hecho por nombre sigue siendo pero de hecho ya dejó de serlo ¿no? y es la Iglesia Adventista y si nosotros vemos las líneas ¿por qué nosotros pensamos eso? porque como hemos visto la línea de reforma nos muestra algo ¿no? que Dios siempre trabaja de la misma manera en todas las generaciones ¿no? y creo que hay un hay una cita que habla también de eso ¿no? creo que creo que es muy conocida no dice ninguna verdad se enseña en la Biblia con mayor claridad que aquella que por medio de su santo espíritu Dios dirige especialmente a sus siervos en la tierra en los grandes movimientos en pro del adelanto de la hora de salvación los hombres son en mano de Dios instrumentos de lo que él se vale para realizar sus fines de gracia y misericordia cada cual tiene su papel que desempeñar a cada cual le ha sido conseguida cierta medida de luz adecuada a las necesidades de su tiempo y suficiente para permitirle cumplir la obra que Dios le ha sido ¿no? entonces vemos que estamos en una dispensación en la cual Dios nos dio una luz ¿no? nos dio el primer mensajero el segundo mensajero ¿no? ¿cuál era realmente nuestra misión como 144.000 y también dice 3.43 y también la obra de Dios en la tierra presenta sigo tras sigilo sorprendente analogía en cada gran movimiento de reforma o religioso los principios que rigen el trato de Dios con los hombres son siempre los mismos los movimientos importantes de hogaño concuerdan con los de antaño y la experiencia de la iglesia en tiempo que fueron en cierre lecciones de gran valor para los nuestros yo cuando leí estas citas realmente sí me afirmó más estar en las líneas realmente sí porque acá está diciendo que Dios trabaja de la misma manera y siempre levanta gente o movimiento en cada dispensación o sea hay un grupo que él designa ¿no? para restaurar a la iglesia para restaurar al hombre y esa es la manera de conocer el amor de Dios ¿no? a través de las líneas de reforma que nos llevó al mensaje de igualdad ¿no? y con eso íbamos a amar al prójimo hay un mensaje ¿no? como dice fue un mensaje profético pero eso nos lleva también a lo moral y tenemos que entender que somos la última generación ¿no? de hecho creo que eso también es parte de todo mi tema entender cómo nosotros vamos a tener ese proceso esos siete pasos ¿no? que son los siete pasos de la salvación ¿en qué en qué lugar estamos ahora? la anciana Tess estaba ella lee ¿no? lee y estudia y todo eso para saber cómo vamos a actuar entonces ahorita estamos justamente aprendiendo más creo que ya también tenemos que leer este ese artículo ¿no? de cómo la constitución se volvió cristiana debemos entenderlo porque ella dijo que debemos leerlo despacio no no superficialmente sino para entender y comprender cómo será también porque tiene mucha similitud con lo que está pasando hoy ¿no? que es la segunda estructura y eso obviamente nos va a llevar a entender cómo será la ley dominical para nosotros y con eso también vamos a poder llevar ese mensaje a los a los adventistas a los levitas ¿no? porque ellos entienden de otra manera la historia de 1888 y tenemos un gran trabajo tenemos un gran trabajo mis amigos bueno eso es todo creo que una hora exacta no sé si alguien quiere acotar algo o preguntar no sé ¿la primera cita que dice? ¿conflicto de los silbios? sí ah ya 54 sí acá ¿es el capítulo? no página de hecho no sé por qué sale 54 pero así así lo buscas en la aplicación ah ya gracias sí porque creo que son dos versiones diferentes creo que creo que son dos versiones diferentes y no sé si tienen la misma numeración por eso uno es CS54 y el otro CS solo ok amén bueno vamos a vamos a orar entonces para terminar vamos a orar